Si vas a la vendimia, mi niña sola, volverás con la salla de cualquier forma. Y a pocos meses, te rondarán el talle sandías verdes. Y a pocos meses, te rondarán el talle sandías verdes. De la vendimia vengo sola, mi niño, con la salla ordenada y el talle fino. De la vendimia, viene el revuelto del talle que se malicia. A la vendimia, niña, que ya es la hora. Si vendimiarás el ramo de tu pecho y el de tu cara. A la vendimia, niñas, vendimiadores. A la vendimia, niña, van mis amores. Más con el ruido, de no perder las hojas, ni el oro. Ennoblez con tu mano, cortando uvas. ¡Ole! Debajo de los soles y de las lunas. ¡Ay, si quisiera! Me cortará tus besos con mis tijeras. ¡Ay, si quisiera! Me cortará mis besos con tus tijeras. Cuando pisa racimos, no abarca verde. ¡Ole! Y él se vuelve sangre, mi sangre y nieve. Pisa las uvas, que como mis amores ya están maduras. Pisa las uvas, que como mis amores ya están maduras. ¡Ole! Más con el cuido, de no perder las hojas, ni los racimos. Cuando pisa racimos, no abarca verde. Un día se vuelve sangre, mi sangre y nieve. Pisa las uvas, que como mis amores ya están maduras. Pisa las uvas, que como mis amores ya están maduras. ¡Adiós amiguitos, hasta la próxima!